Música Buenas tardes amigos, nos hemos venido al centro de Europa, concretamente nos encontramos en Bruselas, junto al Parlamento Europeo. Aquí es donde se cuece la política de la región europea. Aquí es donde se tratan asuntos económicos, asuntos de agricultura, asuntos financieros muy importantes para nuestra región ultraperiférica. Vamos a tratar con el eurodiputado del Partido Popular, Gabriel Matos, todos esos asuntos. Con él vamos a hablar de las relaciones internacionales con países iberoamericanos, también asuntos de pesca, también asuntos de agricultura, y también por dónde irá ese presupuesto de la PAC. Vamos a conocer la última hora de todos esos asuntos, y por eso nos hemos venido aquí al Parlamento para conocerlo de primera mano. Bueno, pues ya nos encontramos en el despacho de Gabriel Matos, como les decíamos aquí frente al Parlamento. Vamos a saludarlo, Gabriel, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, esto parece la casa de Canarias, porque aquí hay estos recuerdos, fotografías, fotografías de las islas, de los cancajos. Sí, es un trocito de Canarias aquí en Bruselas, ¿no? Esta foto, que es una foto preciosa, la de la NASA, que sale en todas las islas, es el fotocall. Aquí recibimos a mucha gente, a muchos ministros, embajadores y gente de todo tipo, y siempre hacemos la foto con el fondo, el mejor fondo que podíamos tener, que es el de Canarias. Aquí te sientes arropado por las islas. Gabriel, sabéis que es eurodiputado del Partido Popular Europeo, también es, bueno, pues vicepresidente de la Delegación de Relaciones con los Países de América Central. También, bueno, pues está en muchas comisiones, en Comisión de Asuntos Económicos, en la Comisión también, bueno, pues de Agricultura, Desarrollo Rural, también de Pesca, que fue presidente de la Comisión de Pesca durante un montón de tiempo. Todavía sigue ligado a él. Bueno, hay un montón de trabajo y esfuerzo que él está realizando a lo largo de toda la semana aquí en Bruselas. Un tiempo aquí en Bruselas y otras veces en Estrasburgo. ¿Cómo es el día a día de Gabriel Mato? Empieza muy temprano. Hoy mismo, pues hemos empezado a las 8 de la mañana, tenemos la primera reunión, y dependiendo un poco de la semana, porque aquí las semanas se dividen entre semanas de reuniones de grupo, tengamos en cuenta que aquí el debate interno del propio grupo es importantísimo. El PP es el grupo más grande de la Cámara, somos 217 diputados, y entonces, bueno, cada uno es de un país distinto y cada uno piensa distinto en algunas cosas, ¿no? Entonces tenemos que hacer mucho debate interno para lograr, cuando hay, por ejemplo, una propuesta mía en relación con el plátano, en relación con cualquier asunto de interés para nosotros, tengo primeramente que convencer a mis colegas de mi grupo que me lo apoyen, y luego ya iremos a los otros grupos, por eso esas semanas de grupo son importantes. Esta hoy, por ejemplo, es una semana mixta, que tenemos reuniones de grupo y también tenemos reuniones de comisión. Luego hay otras semanas que son solo de comisión y alguna que hay incluso pequeños plenos, mini plenos le llamamos porque es de día y medio. Los plenos normalmente son en Estrasburgo. Entonces, bueno, pues es venir temprano y además de todas las reuniones ya formales que podamos tener, de las comisiones, ya lo decía antes, yo soy miembro de la Comisión de Agricultura, soy miembro de la Comisión de Comercio Internacional, esas dos evidentemente las cogí porque interesaban mucho para lo que tuviéramos que ver en relación con Canarias, especialmente Agricultura, pero en relación con los acuerdos de libre comercio que se estaban llevando a cabo y los que se van a llevar en el futuro, era importante también estar para hacer un seguimiento de la Comisión de Comercio Internacional. Y luego soy el portavoz de PESCAN de todo el Parlamento, de todo el Grupo Popular Europeo y además soy miembro de la Comisión de Economía, de Asuntos Económicos y Monetarios. Es decir, con eso ya tenemos bastante trabajo y luego al margen, es verdad que somos miembros, al margen del trabajo, digamos, de Parlamento, tenemos delegaciones con otros países, en este caso con América Central, que soy vicepresidente de la delegación, y con la comunidad andina. También lo hice con cierta intención porque, lógicamente, pues Colombia, Perú y los países de la comunidad andina eran importantes para nuestros intereses. Nosotros ya teníamos la posibilidad de hablar con el ministro de Comercio de Costa Rica. ¿Pedía apoyo a nuestro país en relación, bueno, a esos incrementos que se están llevando de las importaciones bananeras por parte de Ecuador? Las condiciones de los mercados son siempre condiciones muy cambiantes. El plátano es un cultivo que tiene, además, una gran cantidad de variables que lo afectan. Y, evidentemente, pues, una de las cosas que todos los países, desde el punto de vista de hacer política pública, y los productores, desde el punto de vista de hacer producción, preferimos es tener certeza jurídica y claridad sobre reglas. Cuando hay reglas cuya aplicación no es clara, no es cierta, pues, evidentemente, eso genera una serie de incertidumbres. Y es, pues, el tipo de discusiones y conversaciones que estamos justamente abordando acá con las autoridades. Nosotros no estamos, porque sí, en contra de los acuerdos de libre comercio. Creo que son buenos en muchos ámbitos, pero lo que siempre hemos dicho es que esos acuerdos no debe pagar la factura el sector agrario. Y es verdad, oiga, a cambio de que la Unión Europea pueda, pues, entrar en Ecuador, en Chile, en Colombia, en Perú, pues, a lo mejor servicios o cualquier otra cuestión, ellos, a cambio, pretenden traernos más plátanos, por ejemplo, bananas. Y ese es un tema que nosotros estamos tratando de defender, sobre todo en un aspecto que se cumpla. Es decir, nosotros queremos que el volumen que tengan asignado sea claramente establecido y, además, se cumpla. Y si no se cumple, que inmediatamente se tomen medidas para garantizar el que no va a verse perjudicado nuestro mercado. Y eso es lo que hacemos habitualmente. Y yo creo que lo estamos haciendo bien, especialmente en los últimos años, porque estamos logrando incluir unas cláusulas de salvaguarda en el sentido de que se pongan en marcha inmediatamente mecanismos que paren las importaciones de esos productos que puedan causar algún tipo de distorsión en el mercado europeo, en este caso en el mercado de las islas turoperiféricas, en el caso de Canarias. Y también hemos logrado algo que es inédito y que yo estoy muy satisfecho por ello, y es el que en cualquier nuevo acuerdo de libre comercio que se ponga en vigor o que se trate de negociar, tendrá que tener un capítulo en el que haya una evaluación del impacto que las condiciones de ese acuerdo tengan en las regiones ultraperiféricas. Por lo tanto, yo creo que ese tema, es verdad que nos quejamos habitualmente y siempre estamos alerta, y ahora mismo, pues cuando ha habido países que se han pasado del volumen asignado, pues enseguida mandamos una pregunta a la comisión, llamamos a la comisión para que tomen medidas. Es verdad también que hasta ahora no las han tomado porque el argumento es que no ha habido distorsiones en el mercado, pero tenemos que estar atentos, especialmente ahora, lo hemos hecho con Colombia y Perú, pero ahora que Ecuador entra, que también es un peligro potencial, pues tenemos que estar muy atentos. Pero yo en eso, de verdad, creo que podemos estar relativamente tranquilos en el sentido de que hemos logrado incluir una serie de salvaguardas muy importantes en las que, bueno, tendremos un sistema de alerta temprana, pero sí va a haber un seguimiento tipo observatorio de precios, y además, periódicamente habrá reuniones para hacer seguimiento de cómo está funcionando el mercado, y en ese seguimiento estarán incluidos el propio sector, es decir, el sector podrá estar presente en esas negociaciones, en esos debates, y yo creo que eso fue un salto muy importante. Bueno, pues hemos rodado aquí al fotocall de las islas, nos sentimos más cercanos, ¿no? Bueno, pues tal cual él estaba hablando de esas reuniones, pues también, desde las regiones ultraperiféricas francesas, también le piden consejos y le piden ayuda. Él el otro día mantenía, fue invitado en este caso, pues a esa reunión de la RUF francesa aquí, en Bruselas, que es una, bueno, pues una reunión anual que se hace, ¿no? Sí, normalmente me invitan a la asamblea de Eurodom, y vamos, entre otras cosas, porque creo que es fundamental que actuemos conjuntamente, y eso lo hacemos aquí mucho en el Parlamento. En el Parlamento podemos hacer gala y estar orgullosos de algo que no es muy habitual en estos tiempos en la política, y es que somos capaces de ponernos de acuerdo los nueve diputados que pertenecemos a regiones ultraperiféricas, que somos de partidos muy distintos, desde la extrema casi izquierda a la derecha, y somos capaces de ponernos de acuerdo única y exclusivamente en defensa de los intereses de nuestras regiones. Y nos reunimos habitualmente, habitualmente tenemos también reuniones con distintos comisarios, con el presidente del Parlamento, con el presidente de la Comisión, es decir, somos capaces de dejar de lado cualquier otro tipo de interés que no sea el interés común de defender las regiones ultraperiféricas. Entre otras cosas, porque creo que es fundamental, nosotros podremos defender mucho mejor todos nuestros sectores si tenemos detrás a Francia y a Portugal, y Francia y Portugal, en la demanda de sus intereses, también tendrán más oportunidades de defenderlo si está España detrás o está Portugal. Y así lo hacemos, lo venimos haciendo habitualmente, tenemos unas relaciones fantásticas con todos ellos, y ya digo, habitualmente tenemos reuniones cuando surge cualquier tema, ya sea en el sector agrario, sea del ron, el azúcar, el plátano, tomate, o cualquier tema que pueda surgir, o pesca, vamos juntos a visitar regiones ultraperiféricas, en algún caso, como hemos estado ahora recientemente en Guadalupe, para ver el sector de la pesca, es decir, trabajamos muy bien unidos, y creo que eso es lo mejor que tenemos, la fortaleza que nos da el trabajar juntos. Recientemente Gabriel emitía un informe, un informe Matos, así se conocía, que era para normativa de pesca y adecuarla a las regiones ultraperiféricas. Yo creo que es adecuar de una manera un poco más simple, pues esta normativa tan diversificada por distintos países. Sí, efectivamente, yo creo que es de los dosieres más importantes en los últimos tiempos, y desde luego en relación con la pesca, sin duda alguna. Hemos, bueno, es lo que se llama técnicamente medidas técnicas, reglamento de medidas técnicas, pero lo que viene a decir es qué, cuándo, cómo y dónde se puede pescar. Es la regulación total y absoluta de toda la pesca en la Unión Europea, y lógicamente eso es fundamental. Y es fundamental porque además lo que hemos tratado de hacer son dos cosas fundamentalmente. Una, que es simplificar. Había cerca de 36 reglamentos distintos que venían a regular toda la pesca, con lo cual al final era muy difícil para un pescador saber qué tipo de malla tiene que utilizar, los tipos de las medidas de los peces y otra serie de cosas, una en una cuenca distinta, una pesquería distinta, es decir, era muy complejo. ¿Qué hemos logrado hacer? Y bueno, se aprobó ya en comisión, y ahora estamos pendientes de que lo apruebe el Pleno, es simplificar absolutamente en un único reglamento todo lo que, como decía antes, qué, cuándo, cómo y dónde se puede pescar. Y además hemos hecho otra cosa que era fundamental. Antes venían dadas unas normas, había que aplicarlas sí o sí y ya estaba. Ahora lo que hemos hecho es dejar que sea la propia regionalización la que lo haga, es decir, se ponen unas bases mínimas, pero cada entorno, o cada cuenca, según la que pesquería, dictará sus propias normas, porque es evidente que no es lo mismo pescar en La Palma que pescar en Francia, en Alemania o en otro sitio. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que entendemos es a que en cada región sepan cuál es su propia regulación y se haga una regulación específica para cada cuenca y para cada pesquería. Y ahora lo hilo con el plátano. En una reunión que debatíamos, bueno, quién tenía que decidir, ¿no?, sobre el futuro, por ejemplo, del plátano, entonces levantó un alemán y dijo, bueno, nosotros no somos productores, pero también queremos decidir. Y yo le dije, hombre, bueno, pues no lo entiendo, lógicamente, los que tienen que reunirse y decidir son los productores del plátano. Y él decía, tiene razón, pero ¿sabes una cosa? Cuando hay que poner dinero para el posey, lo pone también Alemania y quiero saber para qué se pone. Tenía cierta razón, ¿no? A la hora de la verdad, él tenía que decir, yo lo admití perfectamente, dije que me parecía muy bien, pero que entonces tenían que estar en esas reuniones los productores. Me lo aceptaron, yo acepté que estuviera países que no eran productores, pero a cambio aceptaron que en las reuniones quien debía estar, en todo caso, eran los productores, es decir, la gente que se dedica al cultivo y que, por tanto, son los que mejor conocen. Entonces, dicho esto, y volvemos a la pesca, vamos a intentar que haya una regulación, ya digo específica, porque no tiene nada que ver una pesca con otra, no tiene que ver nada una pesquería con otra, y las características de una y de otra son distintas. Entonces, lo que hemos pretendido es que en vía regionalización se puedan hacer específicamente la regulación y si no se ponen de acuerdo para hacerla, entonces la Comisión Europea será la que dicte las normas. Después de muchos intentos, de muchos años, intentando hacer una reforma de este tipo y no se ha logrado. Ojalá sea yo capaz, no yo, seremos todos, pero bueno, como el informe, es el informe, como decía, el informe Mato, porque soy yo el ponente, pues ojalá pueda yo tener la satisfacción de decir que hemos logrado simplificar, unificar y, sobre todo, regionalizar todos los aspectos de la pesca. Bueno, pues anécdota por anécdota. En una reciente visita que hacía en periodo vacacional a Dinamarca, le preguntaba a una persona allí, ¿qué le parece que ustedes nos den ayuda a nosotros? ¿Sabes cuál fue la respuesta, Gabriel? Dice, me parece perfecto, dice, porque yo voy de vacaciones allí y quiero tener buenos hospitales, buenas carreteras y que me cuiden bien. Sin duda alguna, yo creo que eso es fundamental. Y la gente, cuando algunos, yo creo que, siendo un disparate, se plantean irse de la Unión Europea y cuestiona la propia Unión Europea, yo les diría que miren a Canarias, que miren cómo era Canarias antes de estar en la Unión Europea y cómo está ahora. Es verdad que tienen unas obligaciones. Cuando uno entra en un club, pues tiene muchos derechos y muchas obligaciones. Pero bueno, el balance, sin duda alguna, es enormemente positivo. Yo no concibo Canarias, bueno, entre otras cosas que no podemos concebir, y hablamos mucho de agricultura, como no, ¿no? Pero no se puede concebir el sector agrario en La Palma, con lo que ello implica, no solo desde el punto de vista del sector agrario, sino también desde el punto de vista medioambiental. Bueno, la isla de La Palma o cualquier otra isla, el ver ese entorno, ¿no?, de agrario es fundamental. Y yo no lo concibo, no cabe de ninguna manera el mantenerlo, si no tuviéramos ayudas como tenemos con el POSEI y que ayudas de la Unión Europea, no solo ya en infraestructuras, que las tenemos, evidentemente, que diferencian las infraestructuras que teníamos o las que podemos tener, ¿no? Carreteras, aeropuertos, puertos, es decir, yo creo que es un cambio sustancial. Y más cosas, porque ahora, Lucio, están aquí, han venido, han cogido un avión, sin pasaporte de ningún tipo, con la misma moneda, paseamos libremente por todas las ciudades de la Unión Europea. Ahora incluso, ayer me lo preguntabas, bueno, lo del teléfono, el roaming, no, ya no, ya puedes tranquilamente llamar desde tu teléfono, como si estuvieras en Canarias, en Madrid, o en Barcelona, ¿no? Estando en Bruselas, o estando en Italia, o estando en Alemania. Yo creo que todo eso es positivo. Es verdad que muchos lo han interiorizado ya y lo vemos como algo natural, pero no era natural, hace poco había que traer el pasaporte, pasar fronteras, cambiar moneda, eso en la vida diaria, y además pagar altas tarifas cuando te ibas, ¿no? Y no digo ya en las transacciones comerciales y en otras cuestiones, pero en estas de la vida diaria es mucho más importante. O algo como los programas Erasmus, ¿cuántos chicos y chicas de Canarias, de toda España, han podido estudiar, formarse, aprender, vivir una experiencia distinta en muchas regiones de Europa, muchos países o regiones o provincias de Europa. Yo creo que la Unión Europea es algo fundamental. La Unión Europea es el futuro, con sus problemas, claramente. Yo creo que nadie puede negar que haya problemas y que se hayan hecho cosas mal también en la Unión Europea. Y yo creo que, sinceramente, que el Brexit ha hecho algo, solo tiene una cosa positiva, quizá, y es siendo muy malo para el Reino Unido y muy malo para Europa. Pero es que ha hecho reflexionar también a la propia Unión Europea sobre cosas que no estábamos haciendo o no se estaban haciendo bien y que hay que hacer mejor. Por lo tanto, Unión Europea, sí, sin duda alguna, la Unión Europea no es el problema, sino que es la solución a los problemas. Nos encontramos en la biblioteca del Parlamento Europeo. ¿Se está celebrando un acto? ¿Qué se está celebrando aquí al cual has asistido? Se está celebrando un acto, para mí, importantísimo en el día de hoy, y por lo que nos jugamos. Nos jugamos todos los españoles, pero nos jugamos todos los europeos. Y lo que se celebra es la presentación de un libro de Fernando Sabater que se titula Contra el Separatismo. Un libro que yo creo que lo que viene a decir, y ahora mismo estaba diciéndolo Fernando Sabater, el peligro que tienen los separatistas y el peligro que tienen los nacionalistas y el peligro que tienen no solo para España y en España, sino fundamentalmente en Europa. Y yo creo que ahí es donde tenemos que analizarlo. En estos días, precisamente, que se celebra el día de la Constitución mañana, día 6, y también se va a celebrar una manifestación importante aquí en el Parlamento Europeo, en las puertas del Parlamento Europeo, en defensa de la Constitución española y de la amistad de Bélgica con España, que se ha puesto un poco en entredicho, porque algunos han jugado eso, ¿no? El día 7 se celebrará otra manifestación de los nacionalistas independentistas que han aprovechado para venir a pasar unos días aquí en Bélgica y visitar los mercadillos de Navidad con la disculpa de manifestarse. Con nuestro dinero y, sobre todo, uniéndose a los separatistas de la extrema derecha belgas y de algunos flamencos y de algunos otros países. Y yo creo que hoy, aquí en Europa, se ha puesto de manifiesto, hoy y hace un tiempo ya, claramente que era mentira todo lo que nos estaban contando. Que era mentira lo que decían los separatistas catalanes, que era mentira el que fueran a estar en Europa, pero era mentira también el que quisieran disfrazarse de ese manto de europeísmo, ¿no? En el momento que Europa les ha dicho no, inmediatamente han cambiado ese traje y han decidido insultar a Europa, ¿no? Gravemente. Y es curioso, lo hemos visto, bueno, cuando Puigdemont comparecía y comparecía con la bandera catalana y la bandera europea y luego cuando Europa le dijo no, inmediatamente ya eliminaron la bandera europea, ¿no? Y luego está, pues, huido de la justicia como un cobarde, huido de la justicia aquí en Bruselas. Por eso, intervenciones como la que hoy se produce en la biblioteca, en la librería del Parlamento Europeo, diciendo de Fernando Sabater, explicando claramente el peligro que tiene, por qué lo ha vivido, ¿no? En su propia carne, el peligro que tienen los separatistas y los nacionalistas, yo creo que es un buen ejemplo de lo que no hay que hacer y de a quién hay que apoyar. Bueno, pues ahora estamos en el rinconcito, bueno, pues donde tiene... De recuerdos. De recuerdos, muchas fotografías. Y aquí te tenemos con el plátano. Bueno, aquí tenemos también... Un poco de árbitro de tenis. De árbitro de tenis, también hay el rey, el rey, bueno, la reina, bueno, pues... En Canarias, en el Parlamento de Canarias, en la visita que hicieron de cinco días en Canarias, en el Parlamento, firmando en el libro de orden del Parlamento. Como decíamos antes, trabajas en esa comisión de asuntos económicos. Es muy importante, yo creo, que una resolución que has trabajado sobre el tema de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas y, sobre todo, para intentar abaratar esa financiación bancaria, esos préstamos, con un tema de las titularizaciones. Es decir, una cosa muy complicada, pero que al final es para abaratar un poco los préstamos que se pueden hacer. Es de lo más importante que tenemos el hablar de empleo. Eso siempre tiene que ir acompañado de la palabra pymes. Son los que generan empleo realmente y riqueza. Entonces, el tema de las titularizaciones era un tema muy complejo en relación con los bancos, pero que lo que pretendes al final es que si tú logras que el banco pueda invertir más en pymes, ese es el resumen final, ¿no?, es mejor. Y, por tanto, el banco se podía ahorrar unas cantidades en determinados depósitos que tenía que tener, pero que los puede ahora invertir o poner a disposición de las pequeñas y medianas empresas. La apuesta por las pymes, ya digo, es clarísimo. Creemos, sinceramente, que son el futuro, son quienes mantienen realmente la economía de los países y lo vemos en Canarias, evidentemente, ¿no? Eso te va a preguntar, Gabriel, ¿cómo se va a traducir eso en Canarias? Bueno, eso se traduce muy fácilmente. Cuando un banco tiene dificultades para apoyar o para dar un crédito, o una pyme tiene dificultades para acceder a un crédito porque el banco tiene determinadas restricciones, lógicamente quien la paga porque no puede acceder a ese crédito o con créditos caros es las pymes. En este caso, cuanto más disponibilidad tenga el banco para ofrecer préstamos a las pymes o créditos a las pymes en mejores condiciones económicas, realmente quien mejor se beneficia son las pequeñas y medianas empresas. Y eso es lo que se está haciendo en general, y lo estamos haciendo a nivel bancario, pero se está haciendo en todos los ámbitos, como puede ser el propio Plan Juncker, que tiene, bueno, muchos cientos de miles de millones de euros, en los que se pone la capacidad o se adelanta, se deja disponer de unas cantidades muy importantes de dinero para poder llevar a cabo proyectos que antes, si no fuera con esa financiación, no se podría hacer. En Europa hay algo que a mí se me quedó grabado una vez. Y veníamos con un grupo, eran empresarios, alcaldes, y tuvimos una reunión, bueno, pues muchas reuniones, pero en una de ellas hubo un comisario que dijo, miren, ustedes tengan muy claro una cosa, en Europa no hay un buen proyecto que no tenga financiación. Yo creo que esa es la clave, es verdad que hay financiación posible, pero hay que hacer los buenos proyectos y luego, lógicamente, cumplir. Aquí no se trata solo de pedir, de pedir. Yo veía con asombro ayer, o hace unos días, una noticia que me inquietó, y es que se estaban empezando, y lo anunciaban además con grandes titulares, que se iban a empezar a pagar las ayudas europeas, en relación, europeas porque vienen de Europa al sector de la pesca de 2014 y 2015. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que estemos pagando tres años después unas ayudas europeas? Yo creo que muchas veces hay quienes piden más y lo que tenían que hacer es, en vez de pedir más, tenían que actuar con más eficacia y gestionar mejor. No se trata de gestionar más, se trata de gestionar mejor, y cuando gestionas bien, puedes luego ir a más. En todo caso, apuesta total y absoluta, volviendo a la pregunta inicial, por las pymes porque son el futuro. Y aprovechando que te fuiste a la pesca, te pregunto por el atún rojo. Parece que el gobierno de Canarias no está contento. Bueno, el gobierno de Canarias lo que tenía que haber hecho eran sus deberes, y lo que tenía que haber hecho en su momento, y no digamos, bueno, no lloremos por la leche derramada y tú más, no, no. Es que hay que dejar muy clara, con cuatro conceptos, las ideas de lo que están haciendo, porque están haciendo una guerra mediática y además, oliviantando a los pescadores y creando un ambiente que, teniendo parte de razón, está muy lejos de la realidad. Y lo digo muy fácilmente. En el año 2008, gobierno de España, gobierno socialista y gobierno de Canarias, como siempre, gobierno de coalición canaria, pues deciden, con el resto de comunidades autónomas, un reparto sobre la cuota de atún rojo. Hay cuotas de atún rojo porque, debido a que había, pues, escasez y se establece un plan de recuperación. Ese plan de recuperación hace que España, entre otros países, tenga menos cuota de atún y, por tanto, reparta menos. Se decide, mediante un real decreto, que a Canarias le toca un 1,21% de la cuota total, es decir, en torno a 29 toneladas. Y allí está presente, en ese debate, el gobierno de Canarias, y está presente el gobierno de España, reitero, no era del Partido Popular. Y en ese momento, se dan dos circunstancias. Una, nos dan 29 toneladas, un 1,21. Dos, no se puede ir a pescar atún rojo, era pesca accidental. Tenías que ir a pescar otros peces y, si entraba algún atún, te dejaban hasta ese total de 29 toneladas. No se podía ir a pescar, además, en época en la que el atún pasa por Canarias. Y, además, no podía desembarcarlo en todos los puertos. Llega el Partido Popular al gobierno. El Partido Popular, lo primero que hace es decir, oiga, ustedes en Canarias van a poder ir a pescar atún rojo, como pesca dirigida. Porque nos parece mal que no vayan a pescar atún rojo. Segundo, van a ir a poder pescarlo en la época en que el atún pasa por Canarias. En febrero, allí, a partir de febrero. También se lo consigue. Y, además, van a poder desembarcarlo en todos los puertos. Perfecto. Y dicen algo más. Y, además, como el reparto, que fue muy mal gestionado, muy mal justificado, por quien tenía que, entonces, haberlo gestionado, nos parece injusto, creemos que Canarias merece tener más cuota. Vamos a hacer una cosa. Con los pequeños aumentos que nos dan a nivel internacional cada año, creamos un fondo de maniobra y decimos, oiga, mire, a Canarias, que le corresponde un 1,21, le vamos a dar de ese fondo de maniobra una cantidad más grande. Con lo cual, Canarias, sin vulnerar para nada el Real Decreto, con el reparto que está establecido, puede tener más cuotas. Y, en los últimos cuatro años, de Partido Popular en el Gobierno, hemos pasado de las 29 toneladas que nos tocaban a 220 toneladas que nos proponen para este año. Es decir, hemos multiplicado por 300 y pico el total. Hemos subido del fondo de maniobra ese, que, en teoría, es para todas las regiones, nos hemos quedado más del 60%. Y, además, podemos ir a pescar en la fecha que pasa. Es decir, es tan ingrato, tan injusto y tan vergonzoso cómo están utilizando los datos. Porque lo que tenían que decir es, estamos muy agradecidos a lo que se ha venido haciendo. Pero todavía sigue siendo escaso. Yo diría, tienen toda la razón. Se ha hecho un esfuerzo enorme, en detrimento de otras comunidades, de otras cuencas, y que, al final, dicen, oiga, si la tarta tiene el mismo tamaño, y a usted le da un trozo más grande a este señor, me la está quitando a mí. Pero, a pesar de eso, se ha hecho. Y, para este año, que ha vuelto la polémica, había una previsión. Que en ICAT, que es la conferencia internacional sobre el atún del Atlántico, se preveía, porque los informes científicos, así lo decían, que se podían subir hasta 36.000 toneladas. Eso implicaba que, si nos subían en tres años, en este primer año, a 32.000, el año que viene, 34, y el año siguiente, 36, se podía eliminar el plan de recuperación, porque ya se ha recuperado, y hacíamos un plan de gestión. Ese plan de gestión tenía muchas más toneladas, y, además, tenía unas cláusulas específicas de apoyo a las pescas artesanales, a los pequeños pescadores. ¿Qué sucede? Que el ministerio se pone en marcha, y dice, perfecto, si se dan las previsiones, vamos a hacer un real decreto nuevo, con un nuevo reparto, en el que a Canarias le vamos a beneficiar, porque estaba injustamente tratado, y le vamos a dar en torno al 8%. Llegarían en torno a las 500 toneladas en el 2020. Se anuncia, y, bueno, pues ahí queda. ¿Qué sucede? Que en ICAT deciden, contraviniendo lo que decían los propios informes científicos, no subir a las 32.000 toneladas, y no hacer el plan de gestión. Mantienen el plan de recuperación, y en 28.000 toneladas. Con ese escenario, el gobierno no puede hacer un nuevo real decreto, con un nuevo reparto. ¿Qué hace el gobierno? Nos da, en base a lo que nos corresponde con nuestro 1.21, más una parte importante del fondo de maniobra, y nos sube a las 200 y pico toneladas que nos va a dar. Esa es la realidad, y están mintiendo descaradamente quien dice otra cosa. Y pueden decir que hay uno que se queda más, otro menos. No se defienden intereses de nadie aquí. Defendemos los intereses de Canarias. Y no estamos diciendo, ¿por qué si nos han subido 800 toneladas, no nos dan 300 a nosotros? Bueno, porque el resto también quiere, y dice, ¿por qué se lo van a Canarias, si hay un real decreto, que establece cuáles son las cuotas de cada uno? Y sobre ese real decreto es con lo que se actúa. Cuando se abra al plan de gestión y se aumente considerablemente la cuota, es cuando tú puedes hacer un nuevo reparto. Pero hay una cosa muy curiosa, Lucio, que a mí me sorprende que este gobierno de Canarias, que se ocupa muy poco de la pesca, evidentemente, eso sí, es mediático, el de Atún, pues monta un pollo, y esas cosas, es decir, sin embargo, no han valorado todo eso que yo he dicho que se ha venido haciendo, ya digo, todo bajo el gobierno del Partido Popular, sino que, en esa misma reunión de ICAT, en la que no nos subieron para Atún Rojo, se suben en torno a 35.000 toneladas de bonito del norte, de Atún Blanco. Eso es para las flotas del Cantábrico y de Canarias fundamentalmente. Estamos hablando de 30.000 toneladas. Montamos un pollo por 200 toneladas, por 100 arriba, 100 abajo, 30 y tantas mil toneladas de aumento que se produce de lo que realmente se pesca en Canarias, más que el Atún Rojo. El Atún Rojo siempre será limitado a esas 200, 300 o 400 toneladas. Estamos hablando de muchas miles de toneladas de otro tipo de atún, menos valorado, seguramente menos valorado, pero en proporción infinitamente más importante que el Atún Rojo. Y de eso no dice nada el gobierno de Canarias. Pero es que, además, a mí me hubiera gustado que el gobierno de Canarias estuviera en Marraqués. Hubiera estado el año anterior o el anterior en la Reino de ICAT donde se discute el tema del Atún Rojo. Ahí estaban otras comunidades autónomas, ahí estaban los gobiernos de muchas comunidades autónomas, reuniéndose, discutiendo, defendiendo los incrementos. Y luego, claro, se llega a decir, bueno, es que están contraviniendo las leyes de Europa porque Europa dice que hay que tener en cuenta y me lo reprochan a mí. Digo, mire usted, ¿qué me está diciendo a mí? Si fui yo el que incluí ese párrafo en los documentos sobre ICAT, que además fui yo el ponente. Y me costó mucho, muchísimo, incluirlo. Entre otras cosas, porque no se puede, tú no puedes obligar a un Estado miembro a que reparta la cuota, tú le das una cuota y el Estado miembro, principio de subsidiariedad, reparte. Y tú no le puedes obligar, pero yo sí logré incluir el que se tuviera en cuenta de forma fundamental en el reparto, cuando se hiciera el reparto, a estas flotas. Claro que sé de lo que estoy hablando, pero eso no impide que tenga consciente de que las cosas hay que hacerlas bien hechas. Y dicho esto, ¿la cuota sigue siendo baja? Sí, rotundamente sí. ¿Hay que aumentarla? También, creo que hay que valorar los esfuerzos que ha hecho el gobierno de España en aumentar mucho, muchísimo la cuota, en darnos mucho más de lo que nos corresponde, muchísimo más de lo que nos corresponde y es asombroso que haya quienes, siendo los responsables de la situación, encima todavía critiquen lo que se está haciendo. Gabriel, ¿qué es la economía azul que tú defendías en una comisión parlamentaria y, bueno, hablabas de que se podía generar mucha economía en relación a los subsectores pesqueros, a los subsectores también, bueno, del mar, de las regiones ultraperiferias? Sí, hablamos de crecimiento azul, de economía azul, que es mucho más que pesca. Evidentemente, cuando hablamos de los mares y de los océanos, hablamos de pesca, pero también tenemos que hablar de turismo, de turismo-pesca, tenemos que hablar de todas las energías que se pueden sacar del mar, que se pueden utilizar y de todo el amplio margen de maniobra que te ofrece el mar. Evidentemente, en regiones ultraperiféricas como en la nuestra, que estamos rodeados por todos lados de mar, ese es un potencial enorme. Como también es un potencial enorme del que se habla muy poco y se ponen muchas trabas desde la acuicultura. Es decir, aquí tenemos un déficit importantísimo de pescado, de pescado salvaje, por decirlo de alguna manera, del pescado que se pesca habitualmente y con un mercado potencial enorme, nosotros no tenemos para satisfacer esas demandas del mercado y traemos pescado de piscifactorías, de acuicultura de fuera, fundamentalmente de China, con unas condiciones infinitamente peores. Tenemos el mercado allí, ¿por qué no apostamos claramente por la acuicultura? Bueno, entre otras cosas porque se ponen excesivas trabas administrativas en los propios ayuntamientos, las comunidades autónomas, bueno, pues está mal visto poner jaulas a lo mejor, ¿no? Pero yo creo que es un potencial enorme el que tiene la acuicultura, por el que hay que apostar sin lugar a dudas y ahora en el Parlamento Europeo vamos a hacer un informe en ese sentido. Ya digo, tenemos el mercado, tenemos las mejores condiciones, ¿por qué no aprovecharlas?